Ya va cayendo la noche O que ya llegue la soledad En este momento comprendo Que nuestra historia va, terminará Hoy es el día que de partir Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán Tus recuerdos me acompañarán Recuerdo un campo de niños Donde una tarde que te di mi amor Pero ha llegado en mi negra el dolor Y mi desolado corazón no late Si no tiene tu calor Hoy es el día que de partir Nuestros caminos se separarán Ya nuestra historia llegó a su fin Bellos recuerdos en mí quedarán ¡Oh! 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 Tus recuerdos me acompañarán ¡Suscríbete al canal! 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 Por nuestro costo la luz del sol, una caricia en la orilla del mar El beso tierno bajo el parón, tus pies cansados de tanto bailar Oh, 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 tus recuerdos me acompañarán Oh, 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 tus recuerdos me quedan De mi te darás De mi te darás De mi te darás Te van a dar tu mañana Te van a dar tu mañana Te van a dar tu mañana ¡Gracias! ¡Gracias!